Molestia ha causado en algunas autoridades el hecho de que bajo la orden de la Fiscalía del Menor del Ministerio Público se realizó un operativo el fin de semana en diferentes bares y discotecas en búsqueda de menores de edad, pero varias personas no portaban sus documentos e incluso extranjeros. De uno de los negocios que se consideran afectados, también ellos piensan que el procedimiento no es el adecuado. Charlie García. Un altercado en este caso con policía, con militar y todavía la policía armada, vino a visitar nuestro negocio aproximadamente a las horas de las 11 de la noche, a lo cual vinieron más de 40 personas armadas y a lo cual cruzaron, en este caso, patrullas en la calle principal de West End, en lo cual no se puede hacer porque es una zona turística. Al mismo tiempo, pues, entraron a nuestro local, me imagino que traían una orden porque venía también de la Fiscalía, a lo cual empezaron a pedir papeles abruscamente en nuestro local, en eso prendieron las luces, apagaron la música y lastimosamente, pues, bueno, habían turistas, como todo mundo sabe, en esta zona de West End y Rotán, tenían, pues, turistas sin sus papeles, sin su pasaporte, porque los tenían en su respectivo hotel, a lo cual, pues, se llevaron detenidos cierta cantidad de clientes extranjeros. Menores de edad no, porque nosotros no permitimos la entrada de menores de edad. El subcomisario Daniel Molina explicó que como órgano del orden público solamente cumplen estas y cumplían disposiciones del Ministerio Público. Bueno, en realidad no hubo ningún tipo de detenidos, en realidad solo fueron personas que se requirieron en ese operativo, pues, el oficial al que estaba en ese momento, pues, aquí en servicio, en la departamental de Islas de la Bahía, acató un mandato o una solicitud del Ministerio Público para realizar un operativo enmarcado en menores y trata de personas. Me llamó la fiscalía que vamos a hacer un operativo, entonces, y necesitamos que nosotros lo acompañamos, y yo fui ahí para ver que todo va bien, que mi policía no me tiene ningún problema, y fue así. La ley plenamente dice, cada ciudadano extranjero en el país tiene que andar con sus documentos. Seguimos la línea del señor presidente en cuanto a los operativos. Vamos a hacer de que Honduras sea un destino seguro, no solamente Ruatán. Seguimos la línea del presidente. Desde Ruatán, Islas de la Bahía, el reporte de Televisa, Canal 9, el canal del pueblo, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional. Desde Ruatán, Islas de la Bahía, el canal del pueblo,